¡Largaron la sexta carrera! Partieron con contratiempos el 3 y el 4 Trata a salar la lantera el 6, Unitabor Tres cuerpos de ventaja Lo sigue el 5, God News A la cabeza el 2 A Sahara A tres cuerpos y medio corre el número 1 Mister Bank Comienzan a volcar el codo Los de la sexta ya están en la recta final El 6, Unitabor Un cuerpo y medio de ventaja Lo sigue el 2 A Sahara Tercero corre el número 1 Mister Bank Que de los últimos 300 metros Por fuera el 6, Unitabor Adentro corre el 2 A Sahara Tercero ubicación el 1 Mister Bank En los últimos 160 metros El 2 A Sahara Tres cuerpos de ventaja En los últimos 50 metros El 2 A Sahara Ganar la sexta Y cruzaron el disco El 2 A Sahara El 2 A Sahara Tres cuerpos de ventaja Y cruzaron el 2 A Sahara Tercero ubicación el 1 A Sahara Tres cuerpos de ventaja Gracias por ver el video.